Música 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 ¿Qué pretendes? No seas para nada Dije que te ayudaría No Luis Arilla Camina Luis Arilla A ver Música Vuelve a la superficie Vuelve Vuelve Que resto Realísimo Pero hace falta a los aldeanos ¿Dónde están? No hay aquí Uhhh Explosión Música 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 ¿Desde cuando está esto bloqueado? Solía haber una salida Música 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 Me parece que veo unos chingüengüenchas allá Música 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después de ti, insisto. Qué caballeroso. Me debes una. Luis, cuidado. Estamos en paz. Contigo siempre es así. Mierda, no puedo con la armadura. A lo mejor me he dado. Luis, acuérdate. Aquí viene. Luis, acuérdate. Cuidado. Suido para ti ahora. Se hay que morir. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Somos ricos! ¡Vamos! 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 Tengo una idea ¿Para qué grande usted venga por la parte? ¡Ahí va un regalo! ¡Aquí viene! ¡Se ha movido! ¡Qué tigre loco! ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Puede que te llegue esa ventana! ¡Cellulo de tres! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que podemos pasar por aquí. Vale. ¿Cómo lo ves? Aquí se ha armado una buena. ¿Se te ocurre algo mejor? Esta parte es más fuerte. ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? ¡Mira! ¡Se mueve! ¡Pronto cogeremos velocidad! ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Eh! ¡Tenemos prisa, ¿no? ¡Ah! ¡Por cierto! ¿Qué pasa? Espero que no te mares. ¡Descarrilamos! ¡Apóyate! ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Haz algo con esos tablones! ¡Oye! ¡Cambie de raíz! ¡Si no, nos lo pegamos! ¡Para una de las dos! ¡Eh! ¡El vagón va a buscar! ¡Son ellos! ¡Cuidado! ¡Ahí están! ¡Esto no me gusta! ¡Espero que este vagón está muy codido! ¡De más cuidado, ¿vale? ¡Izquierda! ¡Vamos a descarrilar! ¡Acúdame! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Vamos a volcar! ¡Dinco! ¡Vamos! 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 ¡Voy a matar! ¡No aguantará mucho más! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Vamos! ¡No aguantará! ¡Injército! Es aquí No lo creo Esto es solo el principio ¡Leon! ¡Leon! ¡Mucho equipo! ¡Pues ¡Uy! Tiene el muñequito de salvaje. Vale, yo encontré el rebelde. Me regalto, no. O no. No se sube, ¿no? ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Vamos a volcar! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Eh! ¡El servido es lo que quiero que... ¡El vagón va a volcar! ¡Realmente velo! ¡Vamos, se olvide de tu buen imágenes! ¡Yo lo sé! ¡Fuera cero! ¡Y al vivo, perdón! ¡Un volante! ¡Ahhh! Esto no me gusta Espero que aguante ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Más no hablas! ¡No me hagas! ¡No aguantarás mucho más! ¡Muerda! 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 ¡Última parada, cabrón! ¡Muerda! ¡Vamos a volcar! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Mira! ¡Ahí desenterraron a los bichos! ¡Oh! ¡Allí! ¡No me jodas! ¡Frena! ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¡Oye! ¡Luis! ¿Me ayudas? Cuenta hasta tres la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú dirás ¡Los sabía! ¡Atento! ¡Usan camuflaje! ¡Oh! 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 No, no mucho arco, pues. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, ¿qué? Ah, matoso. ¿Qué ocurre? No tienes buena cara. Mierda. No me deja otra opción. Basta de echar a las cuatro. Cambió muy diferente. Basta de juegos, novato. No has cambiado en absoluto. Menuda decepción. No pinta bien, eh, amigo. Vaya pérdida para las damas del mundo. No hables. Toma esto. La llave de mi laboratorio. Ve allí. Y elimina a esos parásitos. Ayuda a Ashley. El último secreto. No. 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 Murió el señor. Bueno. Fin del capítulo 11. Fuiste un caballero, Don Quijote. Vas a pagar por esto, Krauser.